Música Queridos hermanos y hermanas de nuestra institución que es toda la humanidad Es el velador espíritu de fraternidad universal Compañeros en el gran sendero que es la vida cotidiana Siempre que se apliquen las reglas de la tradición iniciática Nos ha transmitido a través de nuestro gran maestro El Abastar de la Red del Acuarius Doctor Serreno de la Federica En sus grandes mensajes Siete grandes mensajes que el maestro nos llegó Como un evangelio digamos para la Red del Acuarius En el segundo mensaje El maestro presenta la ceremonia En el capítulo correspondiente que dice La misa cósmica Punto de vista religioso La misa de la orden del Acuarius Es desde el punto de vista ceremonial Una sesión de magia Según el término etimológico Magisterio, maestría O si se prefiere una magia blanca Como todas las misas que existen Sin embargo, esta misa está revestida De una gran fuerza Mayor Que la de las misas corrientes Por estar basado en los poderes cósmicos Productores Sobre en los poderes cósmicos Él es lo que siente Así que vamos a Abby El pensada está en los cambios Gracias por ver el video.